La idea de la asociación es concientizar y sensibilizar a la sociedad tucumana sobre la discapacidad visual, tanto como la baja visión como para las personas ciegas. Bien, ¿están haciendo entrega de folletería? ¿Qué actividades están teniendo en la forma? Sí, lo que pasa es que, bueno, con el tema de la pandemia todo nos golpeó y, bueno, lamentablemente hace un año que no nos estábamos reuniendo en forma presencial, solamente lo estábamos haciendo por salas virtuales, nos estábamos reuniendo por Google Meet todos los lunes. Entonces estamos entregando ahora los volantes como para que tengan los teléfonos de contacto y correo de contacto para que se puedan comunicar toda aquella persona que está adquiriendo una discapacidad, para que pueda aprender con sus pares, para que pueda salir del cuadro de estrés que puede estar entrando, para que pueda aprender a manejarse nuevamente, a integrarse a la sociedad nuevamente. Y, bueno, es un trabajo bastante grande porque, bueno, también nos tenemos que adaptar para poder trabajar por las salas virtuales. ¿Qué análisis hacen de la inclusión que hay acá en la capital tucumana, en la provincia? Bueno, en principio vemos que hay una voluntad política de querer hacerla la ciudad inclusiva, de hacerla la provincia inclusiva. La voluntad está. Hay cosas que se hicieron, hay cosas que se hicieron bien, hay cosas que se hicieron mal, pero hay muchísimas cosas que están faltando. Nosotros, con el solo hecho de transitar la ciudad de San Miguel de Tucumán, podemos ver que en las veredas no tenés la altura de 2,10 metros libre, tenés toldos, tenés paragüitas, tenés cartelería, no tenés el hecho de vereda que se necesita para transitar libremente del metro, metro 50, tenés bastantes obstáculos. Se hicieron las sendas podotátiles por donde podemos transitar. Tendríamos que transitar libremente justamente para eso se la hizo, para que las personas con discapacidad visual lo puedan hacer por allí. Pero, ¿qué ocurre? ¿Siempre hay un obstáculo o siempre hay un atajo que está obstruyendo a la misma? No.